Hoy es un día importante y Ceuta ya tenía que estar acá porque toca defender la sanidad pública. Nosotros lo hemos hecho desde las instituciones planteando un plan de reforzamiento del sistema público sanitario porque desde hace un tiempo atrás la sanidad está destartalada, la sanidad está absolutamente bloqueada. Los propios sindicatos cifran que en numerosas categorías profesionales de la sanidad entre un 30 y un 50% hay un déficit de profesionales. Esto es tremendamente lamentable, pero las consecuencias, que es donde yo me quiero quedar, las consecuencias de una sanidad pública destartalada es directamente sufrimiento para el cuerpo de las personas de nuestra ciudad. Hay que decirlo alto y claro, el sistema público sanitario defiende a los colectivos más vulnerables. El sistema público sanitario nos defiende a todos, es nuestra trinchera, es el último lugar del estado de bienestar. Si lo perdemos, lo perdemos todos porque no hay nada más importante que las vidas de la gente. Es importante que desde Madrid, de una vez por todas, escuche a Ceuta y hoy es el primer paso para defender la sanidad pública. Estoy tremendamente orgulloso de la gente que se encuentra acá. Estoy tremendamente orgulloso de que por primera vez salgamos a decirle a Madrid que basta ya, que nuestro sistema sanitario es, permítanme la expresión, una auténtica porquería. No se puede estar esperando una intervención durante más de seis meses, no se puede estar esperando un especialista durante más de tres meses, no se puede estar atendiendo a una población de cerca de 80.000 habitantes con un único profesional en la unidad de salud mental. La salud mental es importante. Basta ya que desde Madrid nos escuchen, que la delegación del gobierno tome nota y sobre todo que los ciudadanos sepan que ese plan, esa estafa de plan es una auténtica y permítanme nuevamente la expresión porquería. Lo que necesitamos es sanitario, lo que necesitamos es recursos materiales, lo que necesitamos es un sistema público que nos cuiden. Nuestros cuerpos deben ser cuidados, nuestras mentes deben ser cuidadas también y vamos a salir a defenderla acá, en las instituciones y donde haga falta. Lo hicimos en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea, en la calle hoy y lo seguiremos haciendo. Ese es el compromiso de Ceuta y que nadie lo dude. Gracias por ver el video.